Y amigos, hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, en este tramo final, que es un programa apasionante, porque es que esto, en vez de un programa de análisis político, parece un programa, un episodio de Los Sopranos. Parece que le estamos relatando una serie de Los Sopranos porque es la corrupción en grado sumo. Y ojo, que la corrupción que estamos relatando tiene que ver mucho con el crimen transnacional y tiene que ver mucho con lo que está pasando en determinados países de Hispanoamérica y lo que puede pasar con la llegada de Donald Trump. Y atención, que Donald Trump lo tiene muy claro, lo tiene muy claro. Para poner orden, lo primero es su país y luego, una vez que tenga su país en orden, irá poniendo en orden países que ya se han demostrado que son enemigos como Cuba o Venezuela, desde los cuales van y entran terroristas de Hélvola o entran delincuentes como los del tren de Aragua. Mire lo que dice la noticia, Trump promete un arancel del 25% a productos de México y Canadá y aumentarlo para China. Señor Fran Simón, ¿por qué Trump va a poner estos aranceles a estos países y lo va a aumentar para China? Bueno, primero porque los tratados comerciales bilaterales que tiene con esos países, los otros países se los están saltando, no tienen las mismas reglas del juego. Es decir, a Estados Unidos con las políticas WOC y la Agenda 2030 le obligan a que a una fábrica no contamine, no haga nada, no sé qué, papá, papá, y esa misma fábrica se traslada a China, puede hacer lo que quiera, producir más barato para luego vender esos mismos pantalones, estoy poniendo el caso de Levis, en Estados Unidos a un precio que es brutal. Claro, eso es una injusticia de mercado y una normalidad de mercado. Es decir, si nosotros tenemos que cumplir unas normas, China tendrá que cumplir esas normas, si no las cumple, tendrá que pagar muy caro el hecho de venir aquí. Con México pasa lo mismo, oiga, si ustedes no son capaces de controlar mi frontera sur y no son capaces de esto, pues le voy a poner unos aranceles, porque para mí tiene un coste, lo que dicen, simplemente que toda esa gente venga a mi país y yo tenga que mantenerlos. Recordemos que esto es Estados Unidos, no andamos con tonterías. Y luego Canadá, Canadá es otro agujero de la Agenda 2030 salvaje, con un presidente que yo creo que se le ha ido la cabeza a un punto brutal, es un Macron a lo bestia, y desde luego se les va a acabar el chollo de tenemos las fronteras abiertas con Estados Unidos para entrar y para salir y hago una competición ilícita, por ejemplo, para una farmacéutica que vende una aspirina, que podemos quejarnos o no, pero en Estados Unidos la puede vender a dos euros y resulta que en Canadá la regalan. Claro, entonces, es que es absurdo, es que esto es absurdo. Y puso ya un ejemplo en la campaña que ahora se está poniendo muy de moda, pero una botella de agua es una botella de agua, vale un dólar en cualquier sitio, por ejemplo. Pero claro, esa botella de agua en un aeropuerto vale mucho más y dentro del avión vale mucho más. Si usted quiere venir a mi país a vender, o sea, tiene a las reglas lógicas o zazca-trazca. Pues vamos a seguir, amigos, porque Donald Trump va a cambiar todo de golpe. Dice que Trump estaría planeando expulsar a los soldados transgéneros del ejército de los Estados Unidos. Señor Pardo, ¿qué opina usted de esto? Pues hay que esperar a que Trump llegue al gobierno y ver lo que realmente va a hacer, porque esto pueden ser titulares, que creo que dentro de lo que todo que hemos vivido durante este tiempo, la mejor noticia que ha dicho Trump durante estos últimos 15 días ha sido que va a nombrar, al parecer, secretario de Sanidad a Kennedy. Estoy por verlo, porque tanto dudo que eso suceda, como dudo que suceda que se ponga a hacer determinadas cosas que él ha dicho que lo va a hacer. Entonces, yo lo que quiero es que sea elegido Trump y que la primera medida que haga sea que devuelva la democracia en Venezuela. ¿Usted qué lo va a devolver? Yo creo que lo debería hacer por el pueblo venezolano, por todos los años que llevan sufriendo, y ya de paso y de remate, que se venga para Europa y que nos dé paz también aquí, con todo lo que pasa en Ucrania. O sea, si nos lo da de postre, pues sería magnífico. A ver, Trump es una persona que ya está nombrando, aparte de su gobierno, está diciendo quién van a ser y hay que esperar a que tome y que hagan, porque también pasó en el primer gobierno, como él dijo que iba a hacer muchas cosas y luego se quedaron sin hacer. Luego le penalizaron por no hacerlo. Yo no sé si va a cometer el mismo error o no, veremos a ver lo que pasa. De todas maneras, la ideología WOC y todo lo que han hecho durante estos cuatro años y todas estas medidas, etc., etc., ahora las puede revertir. Vamos a seguir y hablamos ahora de Venezuela. Atención, María Corina Manchado. Atención, llamo a estar atentos y concentrados ante las próximas señales que definirán el futuro de Venezuela. Atención, el mensaje de última hora de María Corina Manchado. Por cierto, la entrevistamos aquí hace poco y nos dijo que era seguidora de nuestro programa. Atención, las señales, las señales para cambiar el destino de Venezuela. Hace poco María Corina Manchado dijo y pedía a Donald Trump que utilizara todos los recursos posibles para acabar con la dictadura de Venezuela. María Corina Manchado está diciendo que estemos atentos. Cada día hay más especulaciones, es verdad. Incluso la de Eric Primes de un ataque, digamos, utilizando drones de Elon Musk. Donald Trump ha hablado abiertamente de que va a acabar con la dictadura. Ahora, en Estados Unidos se ha aprobado la ley Bolívar. La ley Bolívar quiere decir que nadie puede que haga negocios con Estados Unidos puede hacer negocios con Venezuela o hacer negocios con Estados Unidos o con Venezuela. O sea, que Aldama no podría hacer negocios en Estados Unidos. No podría. ¿Cree usted que esto es un mensaje ya claro de María Corina Manchado? Incluso Edmundo González ha dicho que puede volver el día 10 para tomar posesión de su cargo. ¿Cree que va a pasar ese día 10 algo especial? Yo recuerdo cuando estuvimos hablando con la reportera que interviene aquí y dijo precisamente que el mensaje que se le había dado con anterioridad a Donald Trump por parte de la oposición era que no interviniera. Y ahora se le está dando un mensaje totalmente diferente. Se le está diciendo que intervenga, que estemos atentos a los cambios, que están por la labor. Porque más que nunca el tener el recuento de las actas a disposición de todos pone manifiesto el fraude electoral que se produjo en Venezuela. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo estoy de acuerdo con Luis María. Hay que esperar a que tome posesión y por los hechos los conoceremos. Es decir, ¿va a tener en su mano Donald Trump la posibilidad de hacer los cambios que hay que hacer tanto en su país como en el mundo? Sí. Es verdad que no podemos esperar solo a que Donald Trump nos arregle nuestras casas. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Es decir, Donald Trump no es el Mesías salvador que va a venir y nos va a salvar. Cada uno tiene que mover su metro cuadrado y trabajar lo que le corresponde. Están haciendo los venezolanos lo que les corresponde. De momento han hecho lo que no se ha hecho hasta ahora, que es decir a Donald Trump que sí, que intervengan, que están por la labor. Y han hecho un trabajo muy bueno que es demostrar ante la opinión pública mundial e internacional que existen las actas y que en Mundo González es el presidente legítimo. Con lo cual existen elementos para determinar que como civilización, como comunidad, como humanidad no podemos permitir lo que está pasando en Venezuela. Con lo cual estoy de acuerdo que lo primero que tendrían que hacer es resolverlo. Porque estaba en manos de ellos. Pero esto es un cambio radical. La líder de la oposición está pidiendo ayuda de forma contundente a Trump y está diciendo una cosa muy importante, que va a haber cambios muy importantes en los siguientes días en Venezuela y que estemos atentos. Yo creo que hay dos cosas importantes. Toda la oposición venezolana ha salido corriendo menos María Corina Machado, que está allí. Los demás han corrido como ratas, que dé claro esto. Y esta mujer que está allí tiene en común una cosa con el principal financiador de Trump, que es el odio absoluto que este señor, que no más, le tiene a Maduro. O sea, os recuerdo la anécdota graciosa de que el otro le censura, le bloquea en Twitter. Claro, es que es tan tonto, como un buen socialista, es tan tonto que bloquea al dueño de Twitter. Porque claro, el dueño de Twitter se rió de él, se desbloquea a sí mismo y le dijo es que eres muy tonto. Entonces, claro, estamos hablando de que si tu principal financiador tiene dos cosas muy claras, que una es acabar con las políticas woke y otra es acabar con el socialcomunismo, como este que nos impede y nos machaca el mundo, porque además él en sus propias carnes y en su familia lo ha vivido. Esto como un problema. Pues hombre, conociendo un poco cómo funcionan los Estados Unidos y sabiendo cómo está, Trump va a ir a por esto. O sea, son dos cosas que blanco y en vasija, leche fija, vamos. Bueno, aquí lo hemos hablado muchas veces, Jesús, que era esperar a que hubiese una decisión en el pueblo americano que votase a favor de Trump. Ahora Trump va a llegar al poder, coincidía además precisamente con esa presidencia que era o de Maduro o del líder opositor y ahora se encuentra en esa tesitura de decir, parece ser que ahora la oposición venezolana ha puesto la quinta y ha dicho estamos en disposición de provocar algo para cambiar el rumbo de la historia de Venezuela, yo creo que tiene el apoyo de Trump o que tiene el apoyo de más o que tiene el apoyo por primera vez, yo creo, de manera más seria y que puede pasar algo que revierta a favor del pueblo de Venezuela, de los ciudadanos de Venezuela y de esa sociedad civil que está hastiada y cansada de tantos años del chavismo que han dejado un país rico, no solamente en economía, sino en cultura y en una sociedad muy hermanada con nosotros y que ha llegado el momento en el que se liberen de todo eso y vuelvan a recuperar la libertad. Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes un mensaje para que tengan la piel joven y como la tienen los bebés, una piel tersa y no una piel agrogada, para ello que necesitan colacel, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel anti-ox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina o la tropoelastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacel anti-ox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel anti-ox, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y amigos, se nos acabó el tiempo y nos tenemos que pedir, señor Feser, Sergio Cebolla. ¿Cómo va esa asociación? Muy rápido. Esa asociación de usuarios. A beacorpulite.org Va a tope. Cada día más socios y cada día más motivados para defendernos contra el abuso. Pues amigos, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, señor Cebolla. Muchísimas gracias, señor Pardo. Muchísimas gracias, señor Simón. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Sean ustedes buenos. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a la Madre Patria. Y que bendiga más que nunca a nuestros hermanos valencianos. Que sepan que no les vamos a abandonar. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, que sepan que se corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos.